¿Qué es Miranda de Ebro? Ha estado presente con un papel protagonista a través de su oficina de desarrollo Miranda Empresas, contando con stand propio lo que ha permitido la presentación del municipio, su ecosistema empresarial y su estrategia de desarrollo y captación de inversiones. Además, la alcaldesa Aitana Hernando ha intervenido el 14 de diciembre en un panel como referente del ecosistema inversor e innovador nacional e internacional, explicando la experiencia municipal de éxito de Miranda en la construcción de ecosistemas emprendedores.